¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno amigos, el día de hoy Tenemos un saludo para nuestro amigo Mateo Sur Y muchas gracias por su apoyo Bueno, el día de hoy vamos a hacer Una nueva misión, la cual es Habla con Torin Y completa las misiones De investigación de monstruos Bueno, para hacer las misiones De Torin, nos vamos a hacer las 5 misiones De una vez Bueno, vamonos para allá Vale amigos Para hacer esta misión, nos vamos a ir acá Al centro del mapa Cerca de Ciudad Calavera O Ciudadela Calavera Aquí en esta parte de acá, como pueden ver Hay una casita, aquí nos vamos a ir Bueno, vamonos para allá Amigos, ahora sí vamos a hablar con Torin Como pueden ver, está aquí Vamos con ella y entra en el paralelo Vamos a hacer la misión de entrar en el paralelo Bueno amigos, para la primera misión Tenemos que encontrar en el mapa Este círculo que está aquí Este es el círculo paralelo amigos En donde está de color anaranjado Este círculo con morado Ahora sí, entramos al Círculo de la Tormenta A ver, como pueden ver, misión completada Entramos al Círculo de la Tormenta Y para la segunda misión amigos Tenemos que ir a encontrar una mini boom Cualquier arma de aquí Como pueden ver, misión completada también Esta es la segunda misión Ahora vamos por la tercera misión Vale amigos, para la tercera misión Vamos a tener que ir a buscar armas aquí en el paralelo Y luego vamos a tener que ir a hacer daño Con estas armas del paralelo Como pueden ver, yo llevo estas dos armas que están aquí Una es una mini boom Cinco Matado a nuestro amigo Vale amigos, como pueden ver Vamos a 61 Haciendo de daño ya Ahora sí nos falta otro poco más y completamos Vale, como pueden ver amigos Hemos completado la misión La fase 3 Ahora sí vamos a por la misión número 4 Vale amigos, para esta misión Van a tener que irse de nuevo al paralelo Pero eso sí tienen que irse en solitario En jugos Entre ellos o en escuadrones Porque en refriega no se puede hacer esta misión aquí Y lo que tenemos que hacer aquí Es eliminar a los monstruos que ven Como pueden ver, vamos Uno, tenemos que eliminar 10 monstruos aquí Uno, 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 uno Y un poco de otra Vamos, dos Mueve Y diez Como pueden ver Acabamos la misión 4 Desivámonos a por la misión 5 amigos Vale amigos, para la última misión No lo vamos a poder cumplir la misión número 5 Porque como pueden ver Fortnite deshabilitó la anomalía en el paralelo Debido a una situación Hemos deshabilitado temporalmente La siguiente anomalía De el paralelo Vale amigos Entonces Las anomalías en el paralelo Aparecen de color morado aquí Por acá, así Por acá Y van a ir a esos lugares Pero nosotros no podemos hacer esa misión Porque la han deshabilitado Pero cuando lo habiliten Ustedes podrán ir A hacer la misión Y completar las Las 5 misiones de Torino Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!